Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. En esta ocasión vamos a estar hablando de una glándula muy importante que se localiza a nivel del sistema nervioso. Hablaremos de la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, o la glándula maestra. Disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien jóvenes, podemos decir que la glándula pituitaria, o hipófisis, es una pequeña glándula que se localiza a nivel de la cavidad craneal. Específicamente, se va a encontrar alojada a nivel de la fosa hipofisiaria, o también conocida como silla turca. Está cubierta por esta estructura que se evidencia acá, que es un desdoblamiento de dura madre, conocido como diafragma celar. Vamos a quitarlo para evidenciar mejor la glándula hipófisis o pituitaria. Aquí podemos evidenciarla con relación a esto que es el quiasma óptico. Vamos a quitar ahí el quiasma óptico para poder también tener mejor despeje de la glándula, y así poderla estudiar mejor. Miren acá, es la glándula hipófisis o pituitaria. Vamos a verla también en un corte de cadáver para que ustedes puedan evidenciar mejor esa estructura. Esta es una pequeña glándula que tiene un peso de aproximadamente 0.5 gramos, y solamente en las mujeres embarazadas puede llegar a pesar un gramo. Tiene dos segmentos, va a tener un segmento anterior conocido como adeno hipófisis, y un segmento posterior conocido como neurohipófisis. La porción anterior o adeno hipófisis, esa es la porción glándular, que me interesa compartir con ustedes cuáles serían las características que tiene. Esta adeno hipófisis va a presentar numerosas células, la cual va a producir numerosas hormonas. Dentro de ellas tenemos ahí la hormona de crecimiento, tenemos la ACTH, que es la adeno cóltico tropa, tenemos la prolactina, también tenemos acá la producción de la hormona TSH, la LH y la FSH. Esas son las principales hormonas que van a estar producidas por la adeno hipófisis. Mientras que la neurohipófisis solamente almacena. ¿Cuáles son las hormonas que almacena? Almacena la oxitocina y la ADH. Aquí podemos evidenciar la estructura donde se va a producir la oxitocina y la ADH, que es en esta parte acá, que se conoce como hipotálamo. El hipotálamo viene siendo la madre de la hipófisis, o en este caso el padre de la hipófisis, y es quien controla a esa glándula. Tener en cuenta también que la oxitocina, que es la que trabaja en la labor del parto y en la eyección de la leche, y también tenemos la ADH, también conocida como hormona antihidrética o vasopresina. Esas dos hormonas que hemos mencionado van a estar viajando por esta estructura que se evidencia aquí, conocida como tallo infundibular o infundíbulo, y va a llegar justamente a la porción posterior de la hipófisis, conocida como neurohipófisis. Pueden existir tumores que afectan a la glándula pituitaria o hipófisis, y esos tumores, acá tener en cuenta que son los que pueden estar comprimiendo el quiasma óptico, y ahí el paciente puede presentar una hemiagnosia bitemporal. Esta partecita que se evidencia aquí es un nervio óptico, y el nervio óptico del otro lado opuesto, se pueden unir para formar el quiasma óptico, que es la estructura que retiramos para poder evidenciar mejor la hipófisis. Entonces esto acá es perteneciente al esfenoide, es la porción ósea, conocida como silla turca, miren la apariencia que tiene, y también conocida como fosa hipofisaria. Tener en cuenta también que a nivel de una persona, un ser humano, vamos a evidenciar cuáles serían las características que tiene. Veamos un pequeño video para eso. En este corte sagitario de una cabeza podemos evidenciar acá la glándula pituitaria, donde se localiza, y también podemos ver las relaciones que tiene con la demás estructura. Sumamente pequeña, podemos evidenciarla ahí como se puede mostrar, sumamente pequeña en relación a la demás estructura, y es la glándula más importante que tenemos que conocer. En cuanto a la demás estructura, por ejemplo, aquí podemos mostrarle el hipotálamo, que es esta zona, y aquí está cortado, que es el infundíbulo, lo que se va a estar uniendo con la porción posterior de la hipófisis, y esta aquí es la parte anterior de la hipófisis, conocida como adenipófisis. Entonces, la porción anterior de la hipófisis es la porción que va a producir las hormonas, mientras que la porción posterior o neurohipófisis solamente va a almacenar hormonas. Entonces, la porción aquí es conocida como hipotálamo, y esta estructura llamada hipotálamo conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino, algo muy importante que hay que tener en cuenta. Ese sistema nervioso y el sistema endocrino son los sistemas que pueden regular la homeostasis corporal. Esto es muy importante saber que la homeostasis es la regulación del medio interno de nuestro organismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si te gustó este video, déjame en los comentarios qué te pareció conocer un poquito más sobre la hipófisis y sus características. Sígueme para más contenido. Doctor no se estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.